Mi pretensión era pues contarles a ustedes un poco este régimen municipal, pero también hacer la siguiente reflexión. Yo sí creo que el régimen, el municipalismo en Colombia, que sin lugar a dudas tuvo un impulso esencial a partir de la Constitución del 91, bueno, decimos que reforma del 86, elección popular de alcaldes, pero en el año 91 el municipio se estableció constitucionalmente como la entidad territorial fundamental de la visión política administrativa. Esa fuerza del municipalismo en Colombia y al leer las actas de la Asamblea Nacional Constituyente y ver cómo ningún constituyente planteó suprimir el municipio, el departamento casi lo matan, pero los municipios nunca se pensaron en suprimir, sí tiene una conexión directa con cómo, no la Constitución del 63, sino cómo desde la segunda mitad del siglo XIX se dio autonomía a los territorios para que pudieran decidir sus asuntos seccionales. Entonces, yo sí creo que hay una conexión no exclusiva con la Constitución del 63, sino con toda nuestra historia constitucional de la segunda mitad del siglo XIX para acá. Ya dejaría ahí, gracias.